Aunque en términos macroeconómicos la situación del país podría levemente mejorar, la realidad individual de cada nicaragüense sería más crítica, explica Néstor Avendaño. Después de haberse desplomado 6.5% en 2019, tú comparas 2.9% este año y 6.5%, para no afligir tanto a la población que nos escucha, pues la caída será menor que la del año pasado. ¿De acuerdo, no? Ahora, pero en términos por habitante estaremos peor. Y eso es lo grave. Ahí es donde yo trato de diferenciar muy bien la intensidad de la gravedad. Ahora, se nos dice un anuncio que hay que esperar la aprobación de la ley por la parte de la Asamblea para podernos pronunciar en una forma más concreta, que van a reducir las exoneraciones y exenciones del pago de impuestos. Yo pienso en el IVA principalmente. ¿Qué significaría eso ante su pregunta? Primero, se elevan los costos de producción. Segundo, se traslada el efecto total o parcialmente a los precios al consumidor. Más costo de producción, mayor precio de adquisición de los bienes y servicios. Ante un congelamiento salarial hasta el día de hoy, podrían darse, llamémoslo así, protestas, en este caso a las autoridades gubernamentales, no asociado con las protestas que hemos visto en el pasado exclusivamente. Puede ser una protesta nueva por el deterioro de la situación económica del país. Por otro lado, la revisión de exenciones y exoneraciones, aunque es necesario, no se debe hacer con una economía en declive, apunta. Si la economía está cayendo, como hemos dicho, no es recomendable elevar tasas tributarias o eliminar exoneraciones en este momento en que está cayendo la producción y la economía. Pero, he de decirle algo, son las exoneraciones y exenciones eternas. Ese acto tributario que realizan las autoridades del país es eterno. La respuesta es no. ¿Por qué se concede una exención o una exoneración del pago de impuestos? Para apoyar el desarrollo de la empresa. ¿Cuántos años tienen estas exoneraciones y exenciones? Más de 20 años. Por lo tanto, ¿ha habido rendición de cuentas sobre el resultado de las exoneraciones? ¿Cuál fue el aumento de la producción? ¿Cuál fue el aumento de la infraestructura tecnológica? ¿Cuál fue el aumento del empleo? Yo no he visto ninguna rendición de cuentas de exoneraciones y exenciones. Por lo tanto, yo estaría de acuerdo que hay que eliminarla. Pero, en un momento en que haya crecimiento económico, no en un momento en que se da un desplome de la economía que va a perjudicar más la situación social de la población. Marcos Medina, Noticias 12.